Música De resia mirada dos cuernos de chivo y una vereta facada Arriba en la sierra entre pinos verdes al mando de su plebada Mujeres bonitas siempre lo acompañan, se sigue de madrugada Cinientas personas están asumando, siempre en su cama hermitada Cuando baja de la sierra, montado en un español Con gusto paga la banda, sueño de corazón El hombre así se las gasta, los corridos su pasión Música Su nueve chapeada de oro diamantada, también su cuerno de chivo Es un caballero, amigo sincero, es cierto lo que les digo Música Todo lo respetan, saben que es la neta, cuando de plata se trata Música Pero si le buscan, él nunca se arruga, es duro como la riata Música Justo paga la banda, sureño de corazón Música El hombre así se las gasta, los corridos su pasión Música 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 Música